El encuentro fue aprovechado para conocer de cerca las inquietudes de los oficiales extranjeros acerca de la situación de Colombia en materia de seguridad y desarrollo. De igual forma destacaron los proyectos de trabajo y cooperación que vienen a realizar en nuestro país. Es muy agradable aquí en la hospitalidad del pueblo colombiano, estamos agradecidos. Bueno, en el plano laboral, pues estamos poniéndose al día aquí con lo que es el trabajo de la agregaduría. Ahora, aparte tenemos ahí, recién nombraron al comisionado de la Policía Federal como secretario ejecutivo de Ameripol. Nosotros también tenemos esa parte de estar viendo con los demás países de América del Sur, de Centroamérica, esa integración para ese intercambio de información. Los oficiales también hablaron de sus experiencias en Colombia y de la nostalgia que invade a muchos de ellos a la hora de partir. Muy bien, es un país muy hermoso, muy acolhedor y nosotros estamos muy, muy felices por acá. Estoy con mi familia y estoy colaborando también con la asociación, como la parte de la directiva de la asociación. Estoy muy feliz y qué pena que vuelvo a quedar acá solamente por dos años. Como ustedes dicen, amañándome un poco, conociendo la ciudad, muy hermosa, muy tranquila. No es como lo pintan, como decimos nosotros, sino tenemos hasta el momento una impresión impresionante de lo que es su gente, la calidez, la amabilidad y los más lindos lugares que hemos visto hasta el momento. Esto ha sido un tiempo muy fructífero. Hemos disfrutado muchísimo de la amistad de los militares de Colombia y del pueblo de Colombia. Un país hermoso, que como nos dijeron hace casi dos años, el riesgo es que uno se quiera quedar. Eso nos está pasando ahora a mis hijos, a mi esposa y a mí. Realmente uno lo ha disfrutado a pleno. Al término de este encuentro, el comandante general de las fuerzas militares los invitó a hacer un abrazo de un único operación militar entre los países que representan y Colombia.